Pongo ejemplo, ley de presupuesto 2020, Giorgio Jackson y Miguel Crispi, exdiputado, hoy asesor presidencial, votaron contra el presupuesto de la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, y votaron en contra del presupuesto de carabineros. Cuando se trató de la compra de elementos de protección de carabineros, Jackson, Camila Vallejo y varios más, pidieron reducir el presupuesto para protección de carabineros a mil pesos en todo el año, mil pesos. En el presupuesto 2021, el actual jefe de la seguridad, Manuel Monsalve, Max Jackson, Crispi, Andrea Parra, que es delegada presidencial, o sea, encargada de la seguridad de Mayek, una zona caliente del conflicto mapuche, votaron en contra de la compra de elementos de seguridad de carabineros, sí, también Manuel Monsalve, entre ellos, por ejemplo, chalecos antibalas. Y también Monsalve, Jackson y Crispi aprobaron reducir el presupuesto para la compra de vehículos para carabineros. Y también Jackson pidió, solicitó, que carabineros de Chile no pudieran adquirir vehículos lanzaaguas, ni vehículos tácticos de reacción, que son los zorrillos o los lanzagases. Y respecto al presidente Gabriel Boric, cuando era diputado, en la ley de presupuesto para el año 2021, votaciones en sala, el primer trámite de las 116 votaciones que se realizaron durante el proyecto de ley en la Cámara de Diputados en sala, no asistió a votar ninguna, en ninguna oportunidad, nunca. Por lo tanto, no sabemos si Gabriel Boric, diputado en ese tiempo, que pensaba en alguna materia de la ley de presupuesto. Y vamos al año siguiente. Para la ley de presupuesto de este año, 2022, la que hoy está rigiendo, Gabriel Boric no asistió a votar ninguno, ninguno de los dos días en que duró la votación. Por lo tanto, esto es anomia, la falta de respeto a las normas, porque ellos no querían presupuesto, como se lo acabo de indicar, y al presidente Gabriel Boric, en ese tiempo diputado, le importó nada la ley de presupuesto.